¡Suscríbete al canal! Aquí en tu carrito Y estamos acá Entre las chacras Que gracias a estos señores Nos han permitido que nos metamos Entre sus chacras, pero hay que cuidar sus mangos Sus pecanos, sus paltos Hay que cuidar, ¿no? Pero a veces hemos abierto las posas Hemos tenido que botar los bordos Esto lo he hecho a un cargador frontal Que lo prestó un señor Pancho de Gregorio y Mesa Entonces nos metemos Entre esta chacra Ya, ¿has visto? Se han roto los bordos Y ahí tienes Ya las dunas de arena Ese es rincón grande Al fondo está Huacachina De ahí van a bombear el agua De ahí vamos a bombear el agua ¿Para cuándo sería el rebombeo este? ¿Ah? Señor Pancho Madre El rebombeo El rebombeo Bueno, ahí están los técnicos Conversa con ellos, ¿no? Dios mediante Un par de días más Este camino es bien calaminado En calaminado Esto es arena Ahí están las pozas Mira, aquí Ahí están las pozas de agua A la derecha Pero ahora hemos metido Todo el agua a la izquierda Esto es este camino Todo este camino Ahí están los tubos ¿Los ven los tubos? Sí, sí ¿Ya? Hemos tenido que hacer este camino De acá Y hay que pasar esta sequía Que también le hemos hecho nosotros Este puente A este puente le hemos puesto Un tubo de 35 pulgadas Para poder pasar por encima Si hemos pedido permiso Al ingeniero Beteta ¿Ven el agua? ¿Cómo está pasando el agua? ¿Ah? Ahí, ¿lo ven o no? Sí, sí, sí Agárrense, agárrense 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 Que hay que poner doble Ya Esta es arena Aquí estamos con doble tracción Porque si no, nos atollamos Esto de acá es del señor Beteta Gracias al señor Beteta Por su apoyo De permitirnos Estar en su En su propiedad Este es un cerro Han sembrado palmas Atileras Y están con sistema De río por boteo Pero es el único camino Para poder traer Los motores petroleros Y las bombas Porque Por allá no se podía ¿No ves que está lleno de agua? La parte de abajo Es la laguna propiamente El único camino ¿Ah? El único camino Sí, a pie lo puedes hacer Pero Es un poco difícil Mira, mira Cómo se entierra la camioneta ¿Ves? Si no tienes doble tracción No la haces El carrito de ustedes No hubiese llegado No Hay que coronar Esa duna Que tiene 65 metros Esa agua Es el agua Que viene De la avenida Claro Aquí no se ha bañado En el río Aquí no se ha bañado En el río No faltéis Es un agua medicinal Claro Hay que cambiar Uy 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 Sí Este Bueno Gracias a Dios Hasta aquí hemos llegado Gracias al señor del Nurem Y a la virgen de Yauca Y veremos Ojalá ya tenemos Llenas las pozas Este motor petrolero Ahí está la bomba Acá están los ductos Que se están probando Estoy aquí probando poco a poco Para que las cosas vayan quedando bien Y ahorita van a ser ustedes Testigos presenciales De la prueba Del pozo De la bomba tubular ¿Cuántos metros cúbicos de agua se espera bombear diariamente? Se espera bombear 30 litros por segundo 30 litros por segundo Sí Necesitamos bombear 14.000 metros cúbicos Para poder levantar la laguna Si quiera un metro En los primeros 10 días Y si sigue entrando el agua Dos metros Tres metros Hasta donde Dios lo permita Hasta que se acabe El último goto de agua En el río Y esperemos llegar pues A los niveles de aguacachina En la época De los años 30 De los años 40 De los años 50 Nos gustaría que nos llamen de aguacachina Y dicen No, ya paga Porque se está saliendo Por el malecón Se está inundando el malecón ¿A cuánto se está invirtiendo? Bueno, la inversión es poca La inversión es poca La inversión es poca Los tubos han costado 7.000 soles Que los ha puesto El señor Manuel Mejía Salvemos aguacachina Ha puesto 2.500 soles Ahí van 8.000 Ahí le hemos comprado Unos manómetros Que nos han costado Como 1.500 Más o menos Nos vamos a gastar Como unos 15.000 soles Más o menos 15.000 soles El señor Cheo Está ahí En el río Esa es poca Esa maquinaria alquilada Eso no nos cuesta nada Porque es alquilada El señor va a pagar 40 soles por hora De bombeo Incluido el petróleo Lo interesante Es que a la hora Que esté bombeando La laguna Y que caiga El primer chorro de agua Ya los chiqueños Se pongan de pie Como una gran teletón Y que digan Yo voy a poner una hora Que va de 40 Otro dirá Yo puedo poner 10 minutos Que son 5 soles Yo puedo poner un minuto Yo puedo poner lo que sea Pero lo que ponga Que venga directamente A la licorio de la chica Que le traigan su petróleo Y vamos llenando Vamos llenando O sea nosotros Rompemos la Nosotros rompemos la distancia Para cuando Cuando esto va a dar vueltas A vueltas A vueltas Que todos se vayan sumando Esa es la idea ¿Cuántas autoridades Se están apoyando A esta causa? Todos se están apoyando Todos se están apoyando Y un saludo a todos Al presidente de la región Al alcalde Karim Ramos A todas las personas Que nos están apoyando Directa o indirectamente Eso es lo importante Que estamos haciendo algo Para Que nos gusta a todos Y en cuanto a su persona Nosotros lo vemos Constantemente acá Supervisando Apoyando Ayudando Haciendo Empujando Yo soy un hombre de hacer Y hago lo que Lo que se hace hacer Ejecutar Eso es lo que Lo que estamos haciendo Quiero que vean La bomba ¿Ya viste muchachos? ¿Qué es lo que tiene que decir Los comentarios que hay Sobre su persona? ¿Usted está haciendo Un pozo para beneficio propio? No, que no es de cierto Pues el pozo Lo está haciendo El equipo que está Liderando Pancho Massa Para proveer agua Para recarga guacachina Este pozo Yo no le voy a dar Ningún uso ¿Estos terrenos Son de su persona? De mi propiedad Esta parte Toda es mi propiedad Y yo traigo Incluso Si traigo agua Para estas plantas Que están viendo Que riego Con sistemas de riego Tecnificado Y más bien Traigo agua Desde dos kilómetros Para acá ¿Había comentarios De que usted iba a explotar El pozo? No, no, no Ese pozo Yo le Como le digo Le doy las facilidades A este entusiasmo De Pancho Para que Haga Lo necesario Su objetivo De llevar agua A guacachina Que también Es algo Que usted también Está de acuerdo Oye, yo ya Tengo más de 40 años En Ica Y lógico Es la intención Yo creo De toda Toda persona Que vive en Ica El evitar Que la laguna Colapse Entonces ¿Ustedes mienten? ¿Los van los comentarios Que hay De ese pozo? Como algo malo Yo jamás haría Contra guacachina ¿Su nombre Por usted ingeniero? Luis Beteta Luis Beteta Luis Beteta Ahora El reto El reto Es que la tubería Pueda subir Los 65 metros Y medio Ese es el reto Ese es lo que Tenemos que lograr La presión La presión Ahora Ahí le estamos poniendo Válvulas De presión ¿Quién tiene las válvulas? Las válvulas de seguridad Venga que vean acá Estas válvulas Por acá Bota la presión Así como Los eructos Los eructos Delante del tubo Cuando el tubo eructe En vez de reventar el tubo Por acá Por acá Unos manómetros Aquí está el ingeniero Pélez Alvela Que es el que está Haciendo los cálculos Y el ingeniero Roberto Navarro Que sin él Hubiese sido imposible Poder avanzar Este Chevo En fin Yo creo que Mejor Hay tantísima gente Que agradecer Que en otra oportunidad Va a que llegar A la laguna primero No hay que cantar victoria Dios mediante ¿No? Ha sido bastante El esfuerzo que se ha hecho Pero no No es nada Todavía No Si no logramos Nuestra meta Yo creo que ha sido En vano Todo el esfuerzo ¿Cuántos días Se ha molado Todo el esfuerzo? Tenemos tres semanas Trabajando casi 24 horas Ha sido duro Ha sido duro Pero como te digo Esto no tiene ninguna Esto no 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 sirve Si la laguna No sube No o sea ¿Tenía un trabajo En vano? Si Mira Aquí está el agua Este chorro Es el que tiene que llegar A la laguna Este chorro Para que mejore La subida del cerro Es el reto ¿No? Durante ahora ¿Qué tiempo esperaremos Para que pueda menos Llegar el agua A la laguna? Vamos probando Yo creo que Un día O dos días Al máximo Debo estar en la laguna Un día Dos días Dios mediante Seguirán insistiendo Ahorita Hasta el final Y si Si por dado motivo Tenemos que usar Otro proyecto En vez de usar Otro proyecto La cocina Y llevar el agua Si Llegamos como sea Sea como sea Si llegamos por aquí Llegamos por allá Ya veremos Donde tenemos agua Aunque sea en baldes Aunque sea en baldes Ya veremos el agua La laguna Bueno Tuto Hernández Más conocido como Chevo ¿Crees tú que El agua Llegaría a esa presión A la laguna de Bosa China ¿En qué tiempo? Más o menos El tiempo Son que Hay 75 metros 25 minutos Ya 25 minutos ¿Van a existir ustedes O ya han hecho La prueba No Ya está La prueba La bomba Está diseñada Para Para esa presión Ah ya Si Si Estaremos viendo En transcurso De las horas Ya agua En la laguna de Bosa China O todavía para mañana Más seguro Mañana Mañana Si Porque todavía falta Hacer este Ya la prueba Ya está hecha Ya Ya Solamente falta La red Nada más Que va a poner Este saco Para que no se levante Porque La presión Ah ya Eso va a determinar Que Hay que hacer un muro De contención Bonito Ya Para que el agua Cuando apague Se regresa Y el motor Todo el motor Se lo deja Allá Y por eso Hay que hacer un muro De contención Acá con el muro Y ellos Que en palmer Va a salir La oscuridad Y mañana A primera hora Debe estar A las 8 de la mañana Debe estar El agua Caen todos Casi No Es el trabajo Que ustedes van a realizar Si Si Bien ¿Usted va a hacer Que se venga a dar Y bombear Todos los días? Si Si Va a hacer Una caseta Por otra Si Si Va a hacer Todo el acuerdo Seguro que Estuvio 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 Provisionando Estuvio Provisionando Debe estar aquí A las 24 horas Si Justo Hernández ¿No? 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 ¿Qué vean? Este agua tiene que estar En la laguna Esta tiene que estar En la laguna Como sea Como siempre Es un ejemplo Que le ha dado A todos los pequeños Desde el 19 de la ciudad Hay que trabajar Con alegría Con alegría Siempre con alegría ¿Qué es lo que tiene que decir Los comentarios Que hay sobre su persona De que usted Está haciendo un pozo Para beneficio propio No, que no es De cierto Pues el pozo Lo está haciendo El equipo Que está liderando Pancho Massa Para proveer agua Para recarga De huacachina Este pozo Yo no le voy a dar Ningún uso ¿Estos terrenos Son de su persona? De mi propiedad Esta parte Toda es mi propiedad Y yo traigo Incluso Si traigo agua Para estas plantas Que están viendo Que riego Con sistemas De riego Teñificados Y más bien Traigo agua Desde dos kilómetros Para acá ¿Había comentarios De que usted Iba a explotar El pozo? No, no, no Ese pozo Yo le, como le digo Le he dado las facilidades A este entusiasmo De Pancho Para que Haga Lo necesario Subjetivo De llevar agua A huacachina Que también Algo que usted También está de acuerdo Yo ya Tengo más de 40 años En Ica Y lógico Es la intención Yo creo De toda Toda persona Que vive en Ica El evitar Que la laguna Colapse Entonces Ustedes mienten Los malos comentarios Que hay De ese pozo Como algo malo Yo jamás haría Contra huacachina Su nombre Usted es ingeniero Luis Beteto Luis Beteto No, no, no No, no No, no